consciente y organizada del pueblo. Ese es el objetivo principal de Moreno. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Y además, estar conscientes, seguros, de que si no hay un verdadero cambio, si no cambia este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo, ni como nación. Que no nos quede en esto ninguna duda. Ya no se puede sacar adelante al país con este régimen caduco de corrupción y de privilegios. Y para quienes pidan pruebas, ahí está lo que sucede en la actualidad. No está en la presidencia el PAN, ahora está el PRI, pero no hay ningún cambio. Al contrario, continúa la decadencia. Ya no está Calderón, está Peña Nieto, pero se mantiene inalterable la misma política económica que es la que ha originado la destrucción del país, el empobrecimiento del pueblo y por esa política económica que excluye a los jóvenes, que deja sin oportunidades de trabajo a millones de mexicanos, se desató la inseguridad y la violencia. Entonces, si no cambia esa política económica y con ellos no va a cambiar, porque esa política está hecha, está diseñada para favorecer a una minoría, al uno por ciento de los mexicanos. Y por eso la defiende. Como ellos no van a cambiar esa política económica, no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren para la mayoría de los mexicanos. Repito, lo estamos viendo, cuál es el resultado de cerca de seis meses de Peña Nieto, que ha habido en beneficio de la gente, nada, es puro circo, pura publicidad, este es un personaje escenográfico, es la república de la televisión, de los medios, lo arreglan, lo maquillan, lo peinan, se tardan una hora haciéndole la raya y el copete, le ponen moco de gorila y lo presentan a las cámaras. Lo ven ustedes a cada rato en la televisión. ¿Cómo es eso? Es un escenario preparado. Hay trucos en la televisión que no se conocen. Por ejemplo, la gente no sabe que quien habla a la televisión, la mayoría de los que hablan en la televisión, los conductores de los programas de televisión, los conductores de programas de noticias en la televisión, los más afamados, en apariencia, improvisan, pero no es así, leen, ven a las cámaras y hay un aparato, un monitor que se llama telepronte, donde les van pasando lo que van a decir y van leyendo. Eso la mayoría de la gente no lo sabe, los ven ustedes hablando de que van a dar a conocer una información o hay un reportaje, pero van leyendo. Bueno, esta técnica es la que le aplican, la que utilizan para Peña Nieto. Ustedes lo ven, está hablando y creen que está improvisando, está leyendo, se mueve, porque aquí hay un monitor, un telepronte, otro aquí enfrente, otro aquí enfrente, y va leyendo. Les voy a comentar una anécdota. Cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México, una vez me invitaron a la inauguración, al inicio de la ampliación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Era un acto con Fox. Me sentaron así, enfrente, junto con el secretario de Marina, y vi que estaban dos aparatitos ahí, que apenas se percibía, transparentes, y le dije al secretario de Marina, oye, ¿qué es eso? Dice, son teleprontas. Y le digo, ¿para qué? Para que el presidente se apoye y vaya hablando. Ah, pues no sabía. O sea que ahí aprendí. Empieza el acto y se para Fox a hablar. Y empieza a leer viendo los teleprontos. Y de repente se apaga. Se deja de ver lo que estaba escrito. Todo esto manejado por el Estado Mayor. Y entonces empieza Fox. Adelante, 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 adelante. Entonces todos volteamos a ver para atrás, ¿quién viene? ¿Quién está entrando? Nada que se paró el monitor, pararon los teleprontas, ya no sabía qué decir, hasta que vuelve otra vez a comenzar. Bueno, eso es lo que hacen con Peña Nieto. Entonces, mañana, mediodía, en la noche, a cada rato, está mandando mensajes a la nación. No tiene gente enfrente, no les importa incluso la gente, ni siquiera con propósitos escenográficos, porque le están hablando a la televisión. Todo esto acompañado de una gran campaña publicitaria, un bombardeo. Ese es un mundo, el mundo del espectáculo. El otro mundo es el de la realidad, el cotidiano, el que padece la gente. En ese mundo, ¿qué ha habido? Repito, nada, al contrario. Ese mundo continúa el desempleo masivo. Acaban de dar a conocer las cifras de desempleo y son muy altas. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento de la economía. La economía en los primeros meses del año, solo creció cero punto ocho por ciento. Es decir, está estancada la economía. Y si no hay crecimiento, no se generan empleos. Nuestro país requiere de crear cuando menos un millón de empleos al año, solo para atender la demanda de los jóvenes que van ingresando al mercado laboral. Un millón de empleos. Para poder generar un millón de empleos al año, la economía necesita crecer al seis por ciento adual. Si crece al cero punto ocho por ciento, pues se generan ciento cincuenta mil empleos. Y ochocientos cincuenta mil solicitantes de empleos son excluidos. Más, el rezago de millones de mexicanos, sobre todo jóvenes, sin trabajo. Esto no se atiende. No se impulsan las ciudades productivas, no se generan empleos, ni por equivocación. Habla Peña Nieto de crear empleos. ¿Qué es lo otro que hay? La gran carestía. Ayer mismo se dio a conocer con cifras oficiales que la inflación en abril fue la más alta en los últimos cuatro años. Y desde luego esa inflación ya eclipsó al aumento del salario mínimo. Es decir, este año de nuevo va a haber pérdida del poder adquisitivo del salario. Lo que van a recibir los trabajadores va a ser menos que lo que recibieron el año pasado, en términos reales. Siguen aumentando las gasolinas cada mes, el diésel, el gas, la luz, no se sabe porque estos controlan los medios de comunicación, pero ya se aprobó el plan energético de Peña Nieto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para aumentar aún más el precio de los energéticos. En este mes de mayo, que es cuando más calor hay en todo el país, aumentaron ocho por ciento las tarifas de energía eléctrica para el comercio, para la pequeña, mediana industria, y para la clase media. Entonces, no estemos esperando que las cosas van a mejorar. Hay que sacudirnos de vez en cuando, porque si no nos atontan con tanto bombardeo de publicidad, utilizan una técnica que usó Hitler, su secretario, ministro de propaganda, Goebbels, decía que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces, nosotros no tenemos por qué estar dudando, flaqueando. Nosotros tenemos que tener la seguridad de que si sigue este régimen corrupto, esta política entreguista, no hay salida para la mayoría de los mexicanos. Por eso también tenemos que tener la seguridad, la firmeza, de que debemos de seguir luchando para transformar al país, que es la única opción, la única alternativa. Si no hay una transformación en la vida pública del país, en todos los órdenes, no va a salir adelante México, no vamos a poder salir del túnel en que nos encontramos. Por eso me da mucho gusto que estén ustedes aquí, que tengan esa convicción, porque si están aquí, es porque saben de la importancia que tiene el que logremos entre todos la transformación de nuestro país. Tenemos por eso que seguir adelante. Yo quiero felicitar a quienes han aceptado participar, a quienes han aceptado los encargos, porque ni siquiera son cargos, de formar parte de los comités municipales, de Moreno. Esto es muy importante. Si no tenemos organización, no se avanza. ¿Qué tienen que hacer los comités municipales? Son tres cosas. Primero, organizar. Si ya está el comité municipal, hay que formar los comités en colonias, en barrios, en pueblos, que tengamos cuando menos un comité en cada sección electoral. Y les aseguro que se puede, porque en todos lados hay gente que quiere ayudar. Desde luego, hay que trabajar. Si no trabajamos, no se avanza. En Morena, los dirigentes, tenemos que cumplir dos requisitos. Honestidad y trabajo. Y equilibrar las dos cosas. Porque hay mujeres, hay hombres en Morena que son como santos, muy buenos, pero no les gusta trabajar. Y hay otros también que son muy activos, muy trabajadores, pero solo trabajan para ellos. Y eso tampoco lo queremos. Se tiene que buscar el equilibrio, honestidad y trabajo en bien del prójimo, en favor de la causa que estamos proclamando y que estamos defendiendo. Entonces, los comités municipales a organizar. Primero. Segundo, a seguir despertando a la gente. A quienes están todavía dormidos. Seguir haciendo conciencia en los ciudadanos. Tenemos que seguir llamando a la gente a participar. Y así lo hemos venido haciendo durante muchos años. No fue poca cosa que obtuvimos en la pasada elección. Dieciséis millones de votos. Sin entregar despensas. Sin entregar materiales de construcción. Sin entregar tarjetas sorianas, tarjetas monex. Sin comprar voluntad. Dieciséis millones de mujeres y de hombres libres y conscientes. Y todos lo hemos logrado con la labor de convencimiento. Ustedes que han convencido a familiares, a los amigos, los jóvenes que ayudaron mucho y siguen ayudando a convencer a otros jóvenes. Jóvenes que convencieron a sus padres, maestras, maestros que convencieron a sus alumnos, alumnos que convencieron a sus maestros, médicos que convencieron en sus consultorios a sus pacientes, trabajadores que convencieron otros trabajadores, pequeños, medianos empresarios, comerciantes que ayudaron a convencer a otros empresarios, a otros comerciantes, sobre todo a quitarles el miedo, porque les infunden miedo para que no participen y que no haya ningún cambio en el país. Entonces esa labor la tenemos que seguir haciendo entre todos, que eso es lo más importante, cambiar la mentalidad de la gente. Y sí se puede, porque el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, y al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Nomás, desgraciadamente, y esto no es para festejar, las cosas no van a mejorar en el país, y la gente cada vez se va a dar más cuenta de la necesidad del cambio, pero hay que estar ahí, informando, orientando. Lo otro, que es muy importante, especial, que es todo un reto, un desafío para nosotros, es hacer conciencia con la gente humilde y con la gente pobre, para que no venda su voto, para que no venda su voluntad, porque esta mafia de poder, quieren sostener este régimen opresor, comprando voluntad, traficando con la pobreza de la gente. Ese es su plan, esa es su tirada, a eso apuesta, ven a la gente con desprecio, hay una elección y hacen las cuentas de cuántos votos necesitan, hasta por sección, y a partir de ahí definen cuánto dinero requieren para comprar voluntad. Ven a la gente como si fuese hubo peto, una mercancía, es algo por eso perverso, lo vimos en la pasada elección. ¿Dónde sacaron los votos los del PRI? ¿Dónde sacó los votos Peña Nieto? En las zonas más pobres del país, en las colonias más pobres y en el campo. Y en Querétaro, ya venimos de Caderey, todo ese distrito, ahí el PRI arrasó, pero así fue en todos lados. Nosotros sacamos los votos en las ciudades. Decía yo en Querétaro que en Chiapas ganamos en San Cristóbal, ganamos en Tuxela Gutiérrez, que era el capital de Chiapas, pero en San Juan Chambul, en San Andrés Arranza, barrió el PRI. Y así fue Puebla, y así fue en Veracruz, y en todos lados. En Puebla, toda la zona conurbada, la ciudad de Puebla, Cholula, todo, se ganó con más de cien mil votos de ventaja. Pero en los distritos de la sierra, ahí se alzó el PRI. Lo mismo en Veracruz, Veracruz, no perdimos una sola casilla en la capital de Veracruz, que yo sí sé cuál es la capital de Veracruz, Jalapa. Una sola casilla. Pero en medio rural, barrió. Y no porque hayan visto a los pobres a Peña Nieto como su redentor, como su salvador, si es un señoritín, señoritín, no tengo nada contra los que juegan golf, pero eso es lo que hace este. Además, ni lo juega bien, pues, jugar golf es lo que hace. Nada más. Suñoño, que desprese al pueblo. Es que traficaron con la pobreza de la gente. Entonces, eso lo tenemos que enfrentar, porque eso lo van a seguir haciendo. Ni modo que lo hicieron una vez y que ya no lo van a hacer. Nosotros tenemos por eso que hacer mucho trabajo con la gente humilde, con la gente pobre. Y no va a ser fácil. Y hay que estar consciente de eso. Porque van a llegar a las comunidades, van a llegar a las colonias populares y les van a decir, ¿y ustedes qué dan? Ustedes no dan nada. El PRI sí nos da. Hay que contestar eso. El PRI, decirles, no da, el PRI quita. El PRI esclaviza. Y probarlo. Pero hay que ir a informar a la gente. No culpar a los pobres, sino entender sus circunstancias. Estamos hablando de 60 millones de pobres. Ellos tienen la fábrica de pobres. Por eso tampoco les importa que la gente salga de la pobreza. Porque encima de todo, ellos son responsables del empobrecimiento de la gente y encima todavía lucran con la pobreza de la gente. Nosotros tenemos que entender las circunstancias. Entender a la gente que está en la pobreza no está pensando más que en comer, en librarla. Y si lo dudan, hagan la prueba. Quédense sin comer una semana, 15 días, o medio comiendo, y van a ver lo que se siente. Entonces, no echarle la culpa a la gente, sino esto es perverso. Es como ese pasaje bíblico, en donde un personaje entregó su herencia por un plato de lenteca. La culpa no fue de él. La culpa es del que se valió del hambre de su hermano para quedarse con su herencia. Entonces, nosotros tenemos que hacer mucha labor de concientización. Porque nunca vamos nosotros a entregar despensas, materiales de construcción, o vamos a comprar votos. Jamás. Porque eso es indigno. Eso es comprarle la libertad a otro ciudadano, a otro ser humano. Eso es tener espíritu esclavista. No se trata aquí de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, tenemos siempre que actuar con mucha dignidad. Entonces, la única posibilidad que tenemos es de que la gente tome conciencia. Y se puede, porque también muchos pobres votaron por nosotros. A pesar de su necesidad, no vendieron su voluntad. Si logramos que la gente vaya tomando conciencia, hasta van, en un momento dado, a quitarles, a expropiarles todo lo que se pueda. A estos sinvergüenza. Las despensas y los materiales de construcción, y el procampo, y el oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no van a vender su voluntad. Van a ir a votar y van a hacerlo con toda libertad. Porque el pueblo ya no está para migajas. Y el plan que estos tienen, estos mafiosos, estos delincuentes de cuello blanco, es mantener a millones de mexicanos sobreviviendo con dádivas, con migajas, para que ellos puedan seguirse quedando con las cajadas más grandes del presupuesto y se sigan quedando con los bienes de la nación, con los bienes del pueblo. Entonces, tenemos que hacer esa labor de convencimiento en la gente. Es lo que corresponde a los comités municipales. Organizar y seguir orientando, seguir haciendo conciencia y darles la seguridad a la gente de que esto es nuevo, de que Morena vamos a luchar todos porque sea un referente moral. No estamos creando Morena para obtener cargos. Eso es lo más barato que hay y muchas veces despreciable. No es para eso que estamos. Queremos transformar este país, queremos hacer historia y no olvidar que han habido tres transformaciones en la historia de México, la independencia, la reforma, la revolución y queremos nosotros llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Y lo queremos lograr de manera pacífica. Y no es en vano también que quede eso muy claro. Es decir, ¿por qué estamos en esto? ¿Qué vamos a sacar? Mucho. Nos vamos a sentir muy bien con nosotros mismos. ¿Qué clase de seres humanos somos si solo estamos pensando en nosotros? Si no, estamos pensando en el prójimo. Tenemos que llegar nosotros a la conclusión que podemos ser felices buscando la felicidad del prójimo. Tenemos que llevar a la práctica el amor al prójimo. Se tiene que entender que ser de izquierda, más allá de teorías políticas o de discursos, es sencillamente ser honesto y de buen corazón. Eso es ser de izquierda. Así se define. Muy poquito. No se puede ser de izquierda si no se es honesto. Esto tiene que quedar claro. No se puede ser de izquierda si se le da la espalda a los dolores de la humanidad. No se puede ser de izquierda si lo único que se busca es el provecho personal. Entonces, díganle a la gente, esto es en serio. Morena va a ser un instrumento de lucha al servicio de la sociedad, al servicio del pueblo. Y también aquí aprovechando ya que termino mi recorrido en Querétaro. Mantengan la unidad. No conviene que estén desunidos. Ya dejen la politiquería. Hay que pensar en lo importante. Hay que pensar en la transformación del país. Nada de estarnos peleando. Vamos a buscar la unidad. Y miren, el que quede cargo, yo se los doy. Que quieran. Ya está. Desde ahorita los nombro a todos mis representantes. Eso sí, que vayan casa por casa, haciendo conciencia en la gente. Todos son mis representantes. Pero para trabajar. Para buscar la transformación de nuestro país. Esto no es de cargos. Esto es de cargos. Y es una causa muy bella. Es luchar para construir aquí en la tierra el reino de la justicia. Y nos deberíamos de sentir muy orgullosos de tener el honor, el privilegio de estar luchando por causas justas, como lo estamos haciendo. Yo les dejo un abrazo fraterno, cariñoso a todos y les pido a los integrantes de los comités municipales, ahora sí, que se pongan de pie y vamos a la protesta. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Amigas y amigos. integrantes de los comités municipales de Amialto, de Quisquiapa, Pedro Escovedo, y San Juan del Río. Protestan cumplir con los estatutos, con el programa de acción, con la declaración de principios de Morena, se comprometen, sinceramente, a trabajar para informar, orientar, concientizar, organizar al pueblo, y lograr entre todos y desde abajo la transformación que necesita nuestro país para hacer realidad la justicia y establecer en México una auténtica, una verdadera democracia. si así lo hacen, que el pueblo de Amialto, el pueblo de Tequisquiapa, el pueblo de Pedro Escovedo, el pueblo de San Juan del Río, el pueblo de Querétaro, el pueblo de México, se los reconozca, y si no, que se los demanda. Felicidades y muchas gracias. aplausos. Aplausos. Gracias.